Música Las autoridades de California confirmaron la muerte del ex jugador de los Camboys Dala, Gavín Escobar. El deportista de 31 años, que se convirtió en bombero tras abandonar la NFL, sufrió un accidente este miércoles junto a Chelsea Awals, de 33 años, con quien estaba practicando alpinismo en las montañas de San Bernardino. Escobar y su compañera fueron encontrados por el servicio de emergencia cerca del Bosque Nacional de San Bernardino, reportaron las autoridades en Twitter. Los rescatistas abrieron acceso a la ubicación de las víctimas, informó el Departamento de Bomberos del Condado de San Bernardino en las redes sociales. Las víctimas fallecieron en el lugar. Escobar se destacó en el mundo del fútbol americano desde sus años de estudiante en la Universidad Estatal de San Diego. Posteriormente, tras dar el paso al deporte profesional, se unió en el 2013 a los Baltimore's de Rivers y terminó su carrera en los Convoys Talas, con quien estuvo por cuatro años antes de retirarse para convertirse en bombero, reportó People. Tras darse a conocer la noticia, su amigo y equipo le rindieron tributo con un emotivo mensaje en sus redes sociales. Por siempre en nuestros corazones, te amamos, Gabin, expresó el equipo de la Universidad Estatal de San Diego. Al joven le sobreviven su esposa, Sara y sus dos hijas, Jessy y Charlotte. Descanse en paz.